Seguimos aquí con el futbolista del Trevejos, Canario. Buenas noches. Buenas noches. Canario, gran resultado. No ganabais desde la primera jornada y hoy habéis sacado tres puntos aquí muy importantes. Sí, la verdad que nos hacían mucha falta estos tres puntitos para poner confianza otra vez. El equipo se vuelve otra vez a sentir ganador, ¿sabes? Con ese estilo de juego que tenemos. Y intentar, y era muy importante, sacar los tres puntos aquí contra el Fañave, que es un rival directo para nosotros. Sí, no empezáis bien el encuentro. Os costó muchísimo. Ellos estaban dominando, marcaron. Pero bueno, una indecisión de ellos defensiva la aprovechaste y el partido cambió muchísimo. Porque al final yo creo que habéis luchado mucho y habéis merecido, para mi punto de vista, los tres puntos. Sí, la verdad que sí, que se nos adelantaron. La verdad que me hacían mucho daño por mi banda, por la banda izquierda. Siempre me hacían un dos para uno, pero bueno, como bien dices tú, aprovechamos un error de ellos defensivo. Y eso nos dio la oportunidad de empatar el partido rápidamente y de poder meter el segundo, que fue lo que nos dio ánimo. Meter los dos goles muy rápidos en cinco minutos. Ahora el Charco en casa, arriba. Sí, ahora el Charco en casa, un equipo muy fuerte. Un equipo también luchador, peleón, como nosotros. Y nada, intentar que arriba en casa se queden los tres puntos para nosotros. Perfecto, Canario. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahora estamos con el capitán del Trevejo de Villeflor, Pablo Barroso. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, enhorabuena. Yo creo que os habéis currado el resultado. Empezaste mal el encuentro con ese 1-0, pero bueno, después os resaleciste, lograste voltearlo y os habéis aguantado muy bien. Sí, la verdad que creo que empezamos mal, lo que tú dices. Creo que el 0-1 que nos hacen fallo nuestro, se nos complica un poco siempre los partidos. Al principio nos cuesta salir enchufados, la verdad. Pero el equipo supo ponerse. Y la verdad que conseguimos esos dos fallitos, aprovecharlos, marcar a la contra y, como no, después sufrir. Sufrir muchísimo. Sabemos que tenemos que correr más que el contrario tres veces para poderlo ganar en los partidos, pero confío en este equipo 100%. Pablo, ahora partido complicado en casa. Viene el Charcolpino, que es uno de los gallitos, igual que lo era hoy el Fañabé. Sí, exacto. Es que no hay un partido fácil en esta categoría. La verdad que está muy apretado. Cualquiera saca puntos a cualquiera. No hay favoritos. Sí es cierto que, por ejemplo, el Fañabé es un equipo llamado a subir. El Charcolpino también. Tiene una buena raya, aunque ahora creo que empató esta semana. Pero en casa somos fuertes. En casa no podemos escapar puntos más. Vamos a ir a por la victoria. Y, por qué no, seguir con el sueño de estar arriba. Y de, por qué no, ponernos en los puestos de playoff. Pablo, enhorabuena y gracias, Capi. Muchas gracias.